A medida que va avanzando el programa, se va poniendo cada vez más y más distribuido uniformemente Entonces acá parten con todos los puntos pegados en el borde, y a medida que va avanzando las interacciones se va tirando más para el centro y hasta que ya casi perfectamente distribuido Ojo, estos son problemas, también hay problemas útiles asociados con esto Y son problemas de verdad súper difíciles De nuevo, cuando los que estuvieron hoy día en el festival, probablemente vieron el péndulo doble En el péndulo doble, lo que se tiene es nada más que una ecuación de un cierto tipo, una ecuación diferencial sobre este objeto matemático O sea, este objeto matemático se llama un toro ¿Ya? Por ser caso, en el castellano este tipo de cosas ocurren Taurus Taurus Distinta etimología Terminaron la toda en toro Uno es el bú ¿Ya? Pero un estricto rico en distintas palabras ¿Ya? ¿Ya? El péndulo doble nada más que un sistema, una ecuación diferencial En el toro Si queremos resolver esa ecuación y tratar de entender mejor este péndulo doble Lo que tenemos que hacer es entender este monito Este monito es viejo en la materia Muy viejo en la materia Sin embargo, resolver ecuaciones en este éxito puede ser muy difícil Y por eso, oigan, como vemos el computador Y tratemos de hacer una aproximación De que sea más o menos decente ¿Cómo aproximamos de manera que sea más o menos decente? Bueno, ¿elijamos algunos puntitos? ¿Evaluemos en esos puntitos? ¿Más o menos? Si tiramos suficientes puntitos ¿Pero cómo elegimos los puntitos? No los elegimos así No los elegimos lo más dispersos posible Y eso vale también para la esfera Pero para la esfera estamos hablando Hasta ahora se sabe hacer ¿Ya? ¿Ya? Para Alicente de la esfera Bueno, el problema es grande El problema, como continúa después, es un problema grande Tenemos, de manera super natural Objetos matemáticos que se van complicando cada vez más Con cosas muy pequeñas Por ejemplo, uno podría hacer el péndulo triple ¿Se acuerdan del péndulo doble? Lo ironio, ¿no? Entonces, eran una barrita acá Una barrita acá Y uno lo mueve Y empieza a caer Ahora Tomen tres barritas ¿Ok? Barrita, barrita, barrita Del mismo largo Del mismo peso Tal cual el péndulo doble Hacen el péndulo triple Y peguen Peor El problema El problema es que matemáticamente hablando Esto se complicó bastante Este bonito que está acá Vive en dimensión tres Pero se dan cuenta que este es nada más que la superficie de esta cosa Una superficie tiene dimensión dos Cuando tenemos un péndulo triple Ya vamos a tener un problema de dimensión tres Que vive en dimensión cuatro Ya no lo podemos dibujar Uno de mis problemas favoritos Que es hacer rodar una pelota ¿Ya? Uno hace rodar una pelota El sistema matemático asociado a hacer rodar una pelota Tiene dimensión cinco Y lo más natural es dibujarlo En dimensión nueve ¿Ya? No, entonces No lo puedo hacer Y si uno quiere Meterle en mano Al problema de simplemente Encontrar un título En estos objetos matemáticos Grandes Gigantes En dimensión es súper grande Que de hecho Hay gente que piensa que la dimensión es nada más que Pero se me quedó a montar tantas dimensiones Si vivimos en tres dimensiones Si, pero lo que pasa es que las dimensiones mecánicas Especialmente Lo único que cuentan es que tantos movimientos independientes tenemos Nada más que eso La pelota que tenga cinco en el plano Claro, porque tengo que elegir un punto en el plano Esas son dos dimensiones, ¿cierto? X y Y Sobre la pelota Dos bajas, ¿cierto? Con dos ángulos Pero una vez que pego la pelota al punto Todavía me queda una rotación más Entonces simplemente Con movimientos independientes Contenco más y más dimensiones Olvídense de que Modelaron un edificio Cosas que no van a pasar Y es muy dimensiones ¿Cómo van? Cosas Eh Por ahí me entro la relación Eh Entonces El problema de distribuir puntos De que elegir un puntito de manera juiciosa Pero está abierto Incluso para la espérita Entonces ¿Tú dirás la lógica? No Eh Pero Está ahí Son problemas No sé si reales El pan de paso sirve como motivación ¿No? No tiene por qué ser real Pero Es un problema Simple y sencillo Pero que si uno se pone a dar un corte multa Y a tratar de buscar mejores cosas Ah En vez de hacer el Wikipedia How's that a problem? Y está con una larga lista De soluciones conjeturales Soluciones que no sabemos si son verdad o no ¿Verdad? La única que sabemos es hacer Y de ahí me está bien Porque antes de que quita Todo el día Sánchez Y se ve como si Este no es de millones de dólares Pero 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 por lo menos Tendrá algo de reconocimiento En la comunidad sentida Ya Lo dejo a usted Muchas gracias Bien Muchas gracias Mauricio Por esta Desculpadora charla Estoy seguro Que Mauricio Va a responder a todas sus consultas De manera personal Y le va a convidar A uno de los queques Que era preparado Que es una organización O Más de chiste de chocard Esa es para los queques Pero Le damos nuevamente Un aplauso A Mauricio Y También tenemos Por terminado Hasta segundo De la semana Muchas gracias 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 Gracias.